Construcción de iglesias, colegios, mercados, hospitales, cuarteles, aduanas, prefecturas, pero sus dos más grandes logros que no deben olvidarse jamás y en lo que él apoyó desde 1851, cuando Dechenique estaba en la presidencia de la República, fue decretar la abolición del tributo indígena el 5 de julio de 1854 y dictaminar la abolición definitiva de la esclavitud en el Perú el 5 de diciembre de 1854. De esta manera, él ingresa ya a su segundo gobierno con una serie de logros y de haber permitido que en el caso de los indígenas ya no hubieran los abusos que existían a ese momento y en el caso de los esclavos negros ya fuesen hombres libres. Además, hay que reconocer que en el segundo gobierno iniciado en 1855 se promulgaron dos constituciones, la de 1856 y la de 1860, que hubo diferentes políticas americanistas. Como también se hizo el primer mapa del Perú, se hizo el primer censo de la República, se inauguró la primera penitenciaría de Lima, se abrió el telégrafo de Lima Callao, se inauguró el sistema de alumbrado público, se fundó la compañía de bomberos, apareció el primer reglamento de carruajes y la primera iluminación también en Lima con alumbrado a gas. La obra historia de la República menciona comparando los dos gobiernos de Castilla, comparación que definitivamente me parece muy representativa de lo que este gobernante fue y que sigue siendo discutible porque va a haber muchas personas que no estén de acuerdo, pero que vale la pena mencionar teniendo en cuenta la figura, la talla, el nivel de Basagre en estas miles. Él dice claramente que los dos gobiernos de Castilla parecen muy diferentes entre sí. El primero, de 1845 a 1851, es de administración más que de política, de acción más que de palabra, de unidad nacional y no de partido, de carácter conciliador y no de combate. El segundo, dirigido después de la Revolución del 54, dura de 1855 a 1862 y es inicialmente de fuerte colorido radical para terminar como moderado. El primero parece el periodo de un progresista virrey, el segundo se asemeja al reinado de un inca benicoso, el primero es pacífico y el segundo está turbado por la guerra civil y por la guerra con el Ecuador. El primero, como el gobierno de Piero, la del 95, acá hay algunas críticas que son discutibles también, trae cauterio, siembra con la licencia. El segundo tiene un dramatismo salgabarrino. El primero resulta comparado a un paisaje de valle costeño y el segundo, es importante también decirlo, ostenta la brava majestad de alturas y precipicios de los ángeles. Sin embargo, si se les estudia bien, hay entre ellos profundas analogías y hasta una esencial unidad, si bien difieren las notas suaves del primero y la orquestación polifónica y contradictoria del segundo, donde el héroe lucha, golpea, rodea, triunfa y sufre como pilotos de tormentas y llamo como médico de cabecera. Castilla, desde mi punto de vista, hasta el año 52, era una figura muy importante dentro de la historia de nuestra república. El hecho de que se cree el Instituto Castilla significa, además del hecho de que él haya sido el más grande presidente, el más alto logro en el siglo XX, ya que este instituto hace que todas las personas que estamos aquí vivamos mucho del espíritu castillista y percibamos mucho de sus valores y nos demos cuenta de que todos en nuestras vidas podemos llegar a ser como estos grandes personajes que han tenido la historia peruana. Y cosa curiosa, Castilla murió en el desierto de Tigiliche, en Tarapacá, en el sur, ya alejado de las líneas políticas y ya alejado de toda controversia nacional. Pero no puede ser recordado, jamás, siempre va a ser recordado por la figura como estadista, por la figura como hombre de ley, por la figura como hombre de grandes principios, por la figura que tiene como militar que fue capaz de adelantarse a su época y de permitir que se dieran los grandes cambios que a partir del 19 permitieron que el Perú saliera adelante. Yo doy una opinión personal. Y me permito hacerla con la salvedad del auditorio. Es cierto que después tuvimos una guerra como la que hubo con Chile en el año 79, que nos diezmó y nos hizo mucho daño. Pero hay que tener en cuenta también de que a pesar de eso, el Perú es un país que tiene una riqueza innata y que Castilla, aunque siempre yo tengo esta consigna de que así haya habido guerras, así haya habido enfrentamientos, así haya habido cosas que nos hayan diezmado, así haya habido las peores catástrofes, ese espíritu nacional, ese espíritu constructivo, ese espíritu de hacer grandes cambios, ese espíritu de creer en nuestra patria, es algo que debemos mantener siempre nosotros y que creo que Castilla reveló hoy día y en quien habla, que lleva todo el espíritu en sí mismo. Muchas gracias. Encontramos a los miembros de la derecha, El acuerdo de consejo del 12 de agosto del presente año y en cumplimiento de normas estructurales del instinto de los abogados a nuestra tía, se encogerán con nombres adentro de los siguientes señores. Señor técnico, vamos. José Benchartiste, rojo. Gracias. Bienvenido al Instituto. Señor abogado, y un buen jugador. 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva el Maistar Castillo! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Agradeciendo la asistencia de las autoridades que hoy nos acompañan y de todo el directo auditorio que ha hecho posible resaltar una vez más este homenaje al gran mariscal de Perú, don Ramón Castilla y Marquesado. Hemos escuchado que el discurso de orden del doctor Ernesto López, que nos asustó al comienzo porque nos dijo que iba a encontrar una serie de declaraciones un tanto disconformes, pero que felizmente no las escuchamos, porque todo el discurso ha sido efectivamente resaltar la imagen del personaje que hoy nos asume. Estamos en la casa que perteneció al gran mariscal don Ramón Castilla y Marquesado. Estamos usando los ambientes en los que él vivió, pero que de acuerdo a una ley dada por el gobierno con la finalidad de dedicar este hogar a una casa-museo del gran mariscal y donde igualmente debe funcionar el Instituto Libertador Ramón Castilla. El diseño original, lógicamente, hemos tenido que variarlo un poco por la finalidad que hoy se persigue. Ustedes comprenderán que un hogar de aquellos tiempos no tenía los servicios ni las facilidades de transitabilidad, de seguridad que se tienen que brindar en una instalación dedicada a exponer en diferentes áreas expositivas museológicas la vida y la obra del gran mariscal del Perú, don Ramón Castilla y Marquesado. Esta situación nos obligó a que en el proyecto inicial se aprobara el Instituto Nacional de Cultura, olvidándose de la finalidad que la ley señalaba de establecer las condiciones para que sea transformado en un museo, hemos sido adecuando a nuestro paso lento porque no tenemos un presupuesto, trabajamos con escasas subvenciones y con los aportes de los asociados, pero seguimos en esta lucha de entregar lo antes posible este local organizado en un museo, de sitio que represente todos esos 70 años de vida que entregó a nuestra patria el gran mariscal Ramón Castilla. Por eso los voy a invitar a que visitemos el segundo piso con la finalidad de ver y también estimularlos un poquito, como he empezado con mi familia, que ya nos están dando donaciones, mis cuñadas, mis hermanas, para constituir este museo. A lo mejor ustedes también después de visitar esto se van a inscribir y nos van a traer algo que deben tener porque quien no tiene un recuerdo de Castilla no cree en el Perú. De manera que lo voy a invitar a que usando la escalera central, esa escalera, por su naturaleza y posición al lado derecho, corresponde a un marqués. Así es como se construía. Si la escalera está al frente de la entrada, ya es un virrey, es un autoridad mayor. Pero ya entrando a la derecha, la escalera es de un marqués. Así fue la casa que compró el mariscal Castilla en el año de 1851. Hacemos el recorrido y después del recorrido bajamos a un brindis. Muchas gracias.